Miren, el otro día, que se celebraba el pasado viernes, celebraba el aniversario onomástico de la Fundación de San Francisco de Macorís, 20 de septiembre de 1778, 246 años, cumplía San Francisco de Macorís. Y obviamente, el programa de mañana se transmitía desde un callejón con pintura, y yo hacía una crítica muy dura a eso. Hubo gente que escribió en las redes que yo soy enemigo de San Francisco, no todo lo contrario. Lo que pasa es que en la medida en la que uno va adquiriendo conocimiento, tiene que ir subiendo el nivel de la crítica. Tenemos que exigirnos más. No podemos exigirle a un, y no es desmeritando, ¿verdad?, a un conchero que actúe de manera igual que a un científico, que a un juez, que a un doctor. Porque entonces, ¿para qué estudiamos? ¿Cuál es la diferencia entre una cosa y la otra, entre una persona y la otra, entre el que conoce y el que no conoce? Entonces, en función de lo poco que uno va avanzando en el conocimiento, tiene que ir exigiéndose. Y hacíamos la crítica de que San Francisco de Macorís, si nosotros la quitamos, vamos a ver, vamos a hacer un análisis crítico, lápiz y papel. Comencemosle a quitar empresas privadas a San Francisco. Quítale la primera, que es una de las que más representa la ciudad, a Telenor. Le quitamos a Telenor y nos quedamos sin telecable en San Francisco y sin comunicación. Porque aquí prácticamente, salvo las páginas que andan por ahí, no hay empresa de telecomunicación. Es más, en la región, porque en Samaná no hay ni en la terrena. Y en Nahua, bueno, si le quitamos a Telenor, a San Francisco y Macorís, nos quedamos prácticamente sin comunicación, a nivel de televisión. Quitémosles la segunda, la Universidad Nordestana. Nos quedamos sin gran parte de los profesionales y sin gran parte de los principales eventos que tenemos. Porque la Universidad Católica Nordestana es la que está aupando la mayoría de actividades. Entonces, recibe a la mayoría de actividades y le facilita su centro. Oigan esto, si aquí se va a presentar un recital de música, tiene que ser la donde estará porque no tenemos una sala de teatro. Si aquí se va a hacer un congreso, tiene que ser la donde estará porque no tenemos un lugar donde hacer nada. Aquí no hay un lugar. ¿Qué? ¿Qué? ¿Un congreso, dónde lo hacemos? Como es el caso del congreso que hizo el Centro Médico del siglo XXI. Bueno, lo hizo en la UCNE. Obviamente, la UCNE es una de las mejores escuelas de medicina del país. Y, por tanto, tiene esa parte. Pero quítale la Nordestana. Ahora, vamos a quitarle la Asociación Duarte a San Francisco. ¿Qué otra empresa le quitamos? Quitémosle el Porvenir. Los RISEC. Quitémosle a los RISEC. Quitémosle tres supermercados más que hay acá. ¿Y qué queda? Usted dirá, bueno, queda el Cuerpo de Bomberos de San Francisco de Macorís. Uno de los cuerpos de bomberos mejor equipados y preparados del país. Está entre los tres primeros lugares. Pero, ¿es algo estatal? Obviamente que no. Eso lo maneja Luis Esmurdo. Y está como está en ese nivel. Porque es Luis Esmurdo que se lo ha tirado encima con un grupo de hombres que trabajan ahí. No porque el Estado haya dicho, vamos a preparar a los bomberos, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Es Luis Esmurdo la cabeza de eso. Ahí veamos ventaja. Pero luego, usted me dice, ¿qué tenemos en San Francisco? ¿Tenemos un atleta de medalla olímpica? No, no tenemos. Pero ¿estamos invirtiendo para tener atletas con medalla olímpica? No, no estamos invirtiendo. Ahí está Pablo Mora, dándolo todo él solo, desde su sudor, preparando atletas, él en su escuela. Ahí está el voleibol, ¿verdad? Con José Augusto Morel, dándolo todo él. ¿Qué tú quieres plantear con esto? Que si tú quitas esas... Ah, quítale al siglo XXI a San Francisco y nos quedamos prácticamente como pedernales. De hecho, como da jabón, atrasados. Pero esas son empresas privadas. El Estado aquí no está haciendo un trabajo. No hay una planificación de desarrollo. También, quítale las empresas de Eufemio Vargas. Y usted verá con lo que nos quedamos. Y usted dirá, pero ese parte del desarrollo, sí, pero es privado. Invite a alguien. Invite a alguien a San Francisco. Traiga a alguien de Santo Domingo. Invítalo a San Francisco. Dígame dónde usted lo va a llevar. O sea, ¿qué usted le va a mostrar? ¿El Parque Duarte? ¿Qué usted le va a mostrar? Sendero del Cacao. ¿De quién es el sendero del Cacao? Que no escucho bien, Francia. Aquí, cerca. Pero es privado. Y lo maquitepuela. Pero es de los RISEC. Lo maquitepuela. Pero está bien. Pero es de los RISEC. Que desde el Estado, desde los gobiernos, desde la alcaldía no tenemos nada. No hay una planificación. Por ejemplo. Miren, aquí lo primero es que todas las calles están destruidas. Hay sendero ni las calles. Y, por ejemplo, tú te das cuenta que aquí como que no hay una planificación. De nada. Aquí todos los políticos que llegan hacen lo que ellos quieren de manera particular. Tenemos instituciones. Pero esas instituciones han tenido que manejarse de manera prácticamente privada las que tenemos. Las ONG. Que hacen buen trabajo. Como es el patronato del cáncer. Como es el cuerpo de bomberos. Que hacen muy buen trabajo. Como es lo maquitepuela. Si tuvieran mando del Estado, eso no sirviera. Pero por eso lo tienen protegido. Entonces, lo que procuramos con esto es un análisis crítico de nuestra ciudad. Para que no andemos alabando. Y que, miren, qué bonita una pared con pintura. No, eso no es una obra trascendental. Eso es un embellecimiento de una zona y punto. Eso no tiene por qué ni siquiera mencionarse. Eso debería ser eso del callejón con pintura. Debería ser todos los rincones de San Francisco Macorís. Eso debería ser parte de un proyecto de cultura. ¿Verdad? Del Ministerio de Cultura y el Ayuntamiento. Pero no como una obra trascendental. ¿Cuál es el impacto de eso? Vayan ahí el domingo en la tarde. Yo les reto a que vayan el domingo en la tarde a ver cuánta gente ustedes encuentran ahí. No hay nadie. Porque ahí no hay algo donde tú compras una botella de agua. Está bien que embellecieran ese espacio. Pero no es una obra trascendente. No lo es. Por demás, mal hecha. Porque ya se está quitando la pintura. Vayan para que ustedes vean. Pero ayer, en San Francisco, otro grupo, de manera privada, hizo una actividad. Pónganme el video. Y yo quiero llamar la atención del señor alcalde. Tenemos que tener cuidado con el manejo que le estamos dando a las cosas. Ayer se llevó a cabo aquí una actividad. Lo envía el WhatsApp, muchachos. Una actividad que se denomina San Francisco Corre. Y habían atletas acá de todo el país. Más de 500 atletas. Una actividad bellísima. Organizada por el grupo Coyotes CrossFit. De nuestro amigo y hermano Duarte. José Duarte. Que está haciendo un buen trabajo en el área deportiva. Y este muchacho, miren eso. Hace un esfuerzo enorme. Por traer todos esos atletas de todo el país. Pero eso ya está precioso. Primero tiene que hacer lo indecible para que le den el permiso en el ayuntamiento. ¿Por qué? Estamos hablando de una actividad deportiva. Porque no se lo querían dar. De que por el tránsito y eso. Y luego le hacen terminar la actividad antes de tiempo. Yo creo que tenemos que tener cuidado. Porque Santiago, y no es haciendo comparativa. Pero Santiago, cuando ese Santiago corre, cierran las calles. Y es la principal. ¿Y qué pasa? No pasa nada porque es un día y es en la mañana. ¿Y cuál es el tránsito que hay en la mañana? Entonces, la información que tengo es que fueron. Que fueron. Y le hicieron terminar la actividad. Fuera de tiempo. Incluso hubo premiaciones que no se pudieron entregar. Y hay que tener cuidado con la imagen que proyectamos hacia afuera. El alcalde podrá decir, bueno, lo que pasa es que el tránsito. Sí, ¿y qué pasa con el tránsito? ¿Qué pasa con el tránsito un domingo en la mañana? Estamos hablando de una actividad deportiva. Pero ¿y en Mónaco? Pansi, tú que viajas. ¿Qué pasa en Mónaco? La competencia de Fórmula 1. De Fórmula 1. ¿Y qué hacen? Cierran las calles. Bueno, tú te sientes que están caminando en la pista. En la pista. Pero Santiago, Puerto Plata. Pero son las calles de Mónaco. Porque Puerto Plata también corre. Corre Santiago, corre en Santo Domingo. ¿Y qué hacen? Cierran las calles para eso. Y se obstaculiza el tránsito. Sí, pero eso es un día y es en la mañana. Y se hacen normalmente los domingos. Tenemos que tener cuidado. Porque estos muchachos que tienen un tiempo haciendo un esfuerzo, preparando este evento, que venden publicidad. Se llevan una mala imagen. El que viene, que no puede recibir su medalla. Toma, mira. Francis, apárame ahí. Toma la medalla tuya, corre, que llegó el alcalde. Y te tiran la medalla. Pero por Dios. Prácticamente es así. Porque no debe ser, señores. Tenemos que respetar. Cuidado si fue alguien que descodificó mal el mensaje. Porque si ya el alcalde había dado el... La información que tengo que fue el propio alcalde que estaba allá. Y que mandó a que pararan eso. Porque él entendía que el tránsito estaba siendo obstaculizado. Pero está bien, alcalde. Señor alcalde. Está bien. Pero, ¿es un día? ¿Cuál es el problema? Que den la vuelta por otro lado. Porque es un día incluso deportivo. Y es un evento bellísimo que le da altura. ¿Lo ve? Porque eso sí le suma al pueblo. Eso sí deberíamos estarlo apoyando todos. Pero no podemos. No podemos. Mira. Estúmame esa actividad porque no es un grupo de reggaetón que está ahí. No es rompiendo el parque que están. Es una actividad deportiva que tiene invitados especiales. Entonces yo quiero llamar la atención al alcalde. Al alcalde. Señor alcalde. Tenemos que tener cuidado con la forma en la que manejamos las cosas. Porque un evento de esa naturaleza tiene que respetarse. Y tiene que valorarse. En vez de ir a tumbarlo. Debimos estar ahí dando un discurso. Y motivando a estos muchachos que sigan trabajando en favor de este tipo de actividad. Que le da valor. Que le suma un punto a San Francisco. Es decir que fue masivo. Masivo. Mira la cantidad de gente que hay ahí de diferentes pueblos. ¿Qué ha pasado? Entonces, llamar la atención del señor alcalde. Tenemos que tener cuidado con la forma en la que nos manejamos. Tenemos que, independientemente de que seamos los alcaldes, que seamos la gente que dirige. Recuerden que la sociedad también tiene su derecho a hacer sus actividades en su pueblo. Tenemos que respetar eso. Bueno, muchísimas gracias Gersian, la antigua, por este tema.